joda Clay, si eres de buena esta lloviendo los pagadiarios tíos no tienen si tienes como 15 pagadiarios yo no mas tengo unos solitos cuantos es? 200 yo voy bajando la panilla préstame si te ponen la vaca que vendiste a ella no mas tengo ese solito vete enseguida apuntamos rapidito ni el agua va a atar bueno Kevin espero que aqui no llegamos llego estos terrenos quiero mi plata enseguida ahí esta 500 barras me debe no se se va a ir uno te hizo la papaya del pueblo vamos a darle con papaya quiero mi plata con esto que fue a hacer un jugo por ley que era una noche con esto que hace unos caballitos esta bien usted se me sale con la suya ah bebe esta bien llévale nike de baballita la encontre con mi combate la formé